nos vamos ahí con un carnavalito ya nos tenemos que ir pero quisiéramos que todos salgan a bailar ahora si ya como vamos a enseñar a Venezuela a bailar a ver Venezuela como se baila vamos Chama pero este ritmo se llama pampeña tiene que bailarlo señora todos los arequipeños vamos a bailar para que nos puedan ver como es que se baila baila Arequipa vamos báilalo para Estados Unidos también welcome to Arequipa welcome to Arequipa Estados Unidos USA welcome to Arequipa para Europa Newcastle welcome to Arequipa welcome to Arequipa para Europa para Japón para Rusia para el drone ya nos vamos muchas gracias con las manos arriba despidamos al drone que está ahí arriba chao drone a bailar a bailar a bailar totales al silencio de una noche río de Arequipa ya vas calmando ya vas calmando calmando al silencio de una noche río de Arequipa ya vas calmando calmando al silencio de una cadera chola arequipeña te vais me dejas llorando te vais me dejas llorando no por hermosa que sea chola arequipeña me estáis engañando engañando no por hermosa que sea chola arequipeña me estáis engañando engañando no te subáis no por hermosa que sea chola arequipeña te vais me dejas llorando te vais me dejas llorando díselo Pedro díselo díselo el otro día el otro día estaba yendo al centro a comprarme un vinilí me dijo ¿dónde te vais? ¿dónde te vais? me voy al centro a comprarme un vinilí ¿cuál? güiri 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 carajo vaya a pasear la burra al campo y me chifé me chifé mi delfonsa mi ají verde mi delfonsa mi ají verde mi chicha y mi caporal mi chicha y mi caporal mucho recuerdo me ha cejao mucho recuerdo me ha cejao cuando estábamos en el maizal cuando estábamos en el maizal las papas las aña o cao las papas las aña o cao el maíz se la cao y las papas se la cao las papas las papas se la cao las papas se la cao el maíz se la cao y el alcohol se la cae este es el remate solita que nos va a un carvata solita que siembra lechuga palomita y recoge nago este es el remate solita que nos va a un carvata solita que siembra lechuga palomita y recoge nago ahora si que ven a comer ahora si que ven a comer con palomita y la cao ahora si que ven a comer ahora si que ven a comer con palomita y la cao Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de mi hermana Hay que festejarla, con todita el alma Hay que festejarla, con todita el alma Toda esa alegría cantan los gigueros, el sol brilla más Toda esa alegría cantan los gigueros, el sol brilla más Corre ser manita, viva la velita En el campo hay una flor, en el campo hay una flor Que se llama Carlos Santo, que se llama Carlos Santo Cholical, Cholical En el campo hay una flor, en el campo hay una flor Que se llama Carlos Santo, que se llama Carlos Santo Cholical, Cholical ¡Ay sí, ay no! ¡Ay sí, ay no! No te peines con el pein, con el peine que me peino yo. ¡Y las manos arriba! Todo el mundo con las manos arriba. ¡Todo los arequipenos, arequipenos con las manos arriba! ¡Todos bailando! ¡Viva Arequipa! ¡Ay, ay, ay! ¡Sayonita baile poi, baile, baile! Háganme ejercicio. Ahora, hacia adelante, hacia adelante. Adelante. Arriba. Atrás, atrás. Adelante, arriba. Atrás, atrás. Adelante, arriba. Atrás. Adelante. Arriba. Con las manos arriba, saltando, saltando. Con las manos arriba. Esas manitos arriba, los arquipelos. Con las manos arriba. Con las manos arriba, todos los arquipelos. Con las manos arriba, eso. Bailando el carnaval. Así, que se arme la ronda, que se arme la ronda. Que se arme la ronda. Para Mica y Brujillo. Baila, pesija, baila. Ustedes gritan bien fuerte, dicen. Más fuerte, más fuerte, chicos. Con alma y corazón. Eso, sí, eso. Baila, 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 eso. Somos Choponga. Eso, Cholito. Ahí, ese mi Cholo. Te veo más chivolo cada año. ¿De dónde sacas tanta energía, hermano? Por favor, comparte. Invita. Chancame, chancame los huevos. Chancame, chancame, chancame los huevos. Si no menos chancas, quédate con ellos. Si no menos chancas, quédate con ellos. Eso, saludos, saludos. Saludos, pensé, para la gente de Trujillo, para el doctor. Para el doctor Carlos Ochoa. Saludos, pensé, para la gente de Trujillo, para la gente de Trujillo. Para la cultura. 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 No se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta Ese comecito De camisa blanca Ese comecito De camisa blanca Enseñáralo, a ver Pantalón oscuro Maricón seguro Pantalón oscuro Maricón seguro Eso yo digo, eso Con las manos arriba Con las manos arriba Viva el equipo Cielo, cielo Dice que te han visto Debajo de un puente Dice que te han visto Debajo de un puente Lavándote el pu... Con agua caliente Lavándote el... Con agua... La cara, la cara, la cara Tienes que entender Arriba, arriba Todo el mundo Arriba, arriba Con las manos arriba Eso Hey, hey, hey Una vez más, Cholito Las de Sabandía Las de Sabandía Montadas en burro Las de Sabandía Montadas en burro Y las de Tia Valla Enseñando el culo Oye, 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 oye Tia Valla ¡Señando el culo! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señando el culo! ¡Para Panamericana! Alfonso Grado Díselo Panamericana Televisión Cultura la gallina toca el gallo papujo la gallina toca el gallo papujo cholito el gallo le dice cuando te el chupón gracias nos vamos gracias gracias chau 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 y se lo chupón rojo al rol gracias muchísimas gracias gracias Y Arequipa para todos ustedes. Muchas gracias.